Hola como estas? Mi nombre es Iris y te doy la bienvenida a El Carmen Artesanal Hoy te quiero compartir un DIY, una manualidad, un reciclado En este caso vamos a hacer otro collar bojo Te voy a dejar en pantalla los que ya tenemos en el canal Y en cajita de información por si quieres pasar a ver el paso a paso Pero en este caso vamos a reciclar accesorios que tengamos y que no estemos usando Como en mi caso este collar que voy a desarmar No solo lo voy a desarmar, voy a sacarle todos los dijes que tiene la cadena Me voy a quedar con la pieza central Y como es de otro color a lo que yo quiero, o sea yo quiero un colgante plateado Y este es en color bronce Lo que voy a hacer es, si, otra vez voy a utilizar mi esmalte plateado Para darle ese tono como de plata envejecida Y vamos a pintar de ambos lados Como les digo, vamos a esmaltar de ambos lados Hay que dejar secar previamente, antes de pintar el otro lado, obvio Luego si vamos a empezar a ir haciendo la composición Como ya les digo, el boceto Que vamos a ir tomando todos los materiales que tenemos Vamos a armar combinaciones Vamos a ir a 16 a la vez Vamos a ir al 알ato Vamos a ir a hacer Vamos a ir a Y cuando ya tengamos la que más nos guste Lo que yo les sugiero es tomar una fotografía Como ven yo varío bastante en lo que son los diseños Pero bueno cuando me gusta tomo una fotografía Y de esta forma no me voy a olvidar como es el resultado que me gustó al final Pero como siempre yo voy modificando De hecho este le tomé una fotografía y después modifique un poquito más el resultado final Pero las voy a ir dejando con el paso a paso que es muy simple Y no quiero hacerlo largo con la charla Porque realmente en pantalla se va a ver muy clarito Aquí les quiero mostrar que al final no puse moneditas en todas las cadenas Sino que fui intercalando una cadena con moneditas y una no Así no queda tan tan pesado tan cargado a la vista Y no queda tan pesada tan cargado a la vista Como vieron, el paso a paso es sumamente simple, solamente armar, siempre teniendo en cuenta de cerrar bien las argollitas, como les digo, las cadenas traten de cortarlas todas a la misma medida Y para pegar las piedritas, yo utilicé la gotita, es un pegamento que seca prácticamente al instante y es bien firme Y como les dije, esto ya sería prácticamente todo, de esta manera vamos a aprovechar accesorios que no estamos utilizando, como en mi caso Espero les haya gustado este DIY rapidito, es un recicladito que quería compartir con ustedes, ya que les gustó los trabajos anteriores de este estilo de collares Como a mi también me gusta, les había comentado que me hice varios y los comparto con ustedes para que ustedes se animen también, vieron que hay distintas opciones Ahora si, las voy dejando con un beso enorme enorme, como siempre agradeciendo sus likes, sus comentarios y su grata compañía Y como les digo siempre, las espero en un próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.